Complementando a lo recogido en el Código Ético de Responsabilidad Profesional, recientemente desde PMI se ha desarrollado el marco de referencia para la toma de decisiones éticas por parte del director de proyectos. Este marco de referencia lo que nos permite es complementar la información o los principios recogidos en el código de ética y nos sirve de ayuda a los directores de proyectos para en un momento dado analizar una situación y tomar la decisión que mejor se ajuste a los requisitos o a los principios recogidos en el código ético. El motivo de incluir este marco de referencia dentro de los elementos del curso de introducción a la preparación para la certificación PMP es que en muchas de las preguntas del examen se nos puede plantear un dilema o diferentes opciones de respuesta y una de ellas puede estar mejor o peor ajustada a los principios y valores recogidos en el código ético. Ante esas situaciones es recomendable aplicar la secuencia a los cinco pasos recogidos en este marco de referencia. ¿Y cuáles son estos pasos? Básicamente el documento o el marco de referencia lo que nos dice es que inicialmente tenemos que evaluar la situación, evaluar el dilema ético que tenemos para lo cual tenemos que asegurarnos que tenemos toda la información disponible para poder evaluarlo con total garantía. Una vez evaluado pues planificar o prever o dibujar diferentes alternativas para tomar posteriormente una decisión, analizar cada una de estas alternativas y probar si son válidas o no dentro del marco de los principios y valores del código ético, aquella alternativa que veamos que es la que mejor se adapta, bueno pues aplicar todos los principios recogidos en el código ético, honradez, equidad, etcétera y por último bueno pues pasar a la acción elegir la opción que al final hemos visto que es más viable y ponerla en marcha. Básicamente y visto de otra manera lo que nos está diciendo el marco de referencia es o lo que tenemos que tener seguridad para ir avanzando en los diferentes etapas de los cinco pasos que nos recomienda el marco de referencia para la toma de decisiones éticas es que en el proceso de evaluación nos tenemos que asegurar que tenemos toda la información disponible y en caso de tener dudas sobre la, bueno pues que tenemos toda esa información lo mejor es pedir consejo a alguien que sea de nuestra confianza, alguien que tenga mucha más experiencia o que nos sirva como de referente. Una vez que ya tenemos la seguridad que tenemos toda la información a la hora de analizar alternativas bueno pues tener también la certeza de que estamos considerando tanto los pros como los contras las ventajas y las desventajas de cada una de las alternativas que estamos manejando posteriormente analizar que todos los impactos que va a generar la puesta en marcha de esa nueva alternativa, de ese nuevo escenario son aceptables dentro del marco del código ético y si no es así tenemos que probar otras decisiones, otras opciones. En el caso de que cuando pasemos a la aplicación, bueno pues se genera un nuevo dilema, lógicamente cuando ante cualquier situación que estamos cambiando se genera una nueva situación, un nuevo escenario, bueno tenemos que ver que este nuevo escenario pues se sigue ajustando a los principios del código ético y si no es así pues tendremos que volver sobre nuestros pasos y lo mismo en el proceso de acción, si pasado o cubierto las cuatro etapas previas decidimos pasar a la acción y ponernos en marcha con una determinada alternativa que hemos visto que puede ser la más o a priori podría ser la más adecuada, bueno si en ese momento vemos que no es así y que no se ajusta a los principios recogidos en el código ético de responsabilidad profesional pues lo mejor es parar la acción y volver a iniciar el proceso desde el comienzo. Esta secuencia de estas cinco etapas, estos cinco pasos que están en este nuevo marco de referencia que ha desarrollado PMI son muy aconsejables tenerlos en cuenta para aquellas preguntas en el examen en las que nos implique tomar una decisión ante un escenario que nos planteen en el examen.